Ah... Vale, muy buenas gente de Youtube, aquí hay un vídeo de Javitos Slender, capítulo 15, estamos escapando del Dr. Trigger, y ya está. Yo solamente... Eeeeh... Señor pedófilo, localizarlo. No, ¿qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Coño, ¿qué viene para acá? Señor pedófilo se ha ido, el pedófilo... Ah, el señor pedófilo ha vuelto. Es un pederasta, se fue a las ilusiones pequeñas, y después les corta los dedos, y acaban escapando y purgando. Ahora tengo que ativinar, ¿así vienen para acá? O por allá. O por acá también. Izquierda, derecha, para el centro, para adentro. No sé si hay que ir por allá arriba, pero no creo. Ya lo hemos hecho antes. Es verdad. Hemos vuelto al mismo sitio. Señor, ¿dónde estás? Ya lo he oído ya. ¿No lo oyes ya? Sí, sí, lo he oído ya. ¿A lo lejos lleva para el conducto? No lo sé, para ahí adelante, para arriba. Y ahora aquí no se puede esconder, ¿no? ¿Qué pasa? ¿No puedo pasar ahora o qué? Mamá, quería sexo, pero no pude, no pude, no pude. No, 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 no. No, 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 no. Pero esas tijeras... Me cago en el faldas este. Ahora se va a quedar aquí... El ciego respira... Ay, parece que luego detrás mía Estoy muy viendo que se han hecho sus tijeras gigantes ¿Sabes que si te pilla, a correr? Sí Es que es para la derecha, me parece Pues es que ahora no sé qué me hace Medio capitulo a escondido, porque es que no me van a matar y no me apetece Pues ahora os Lentamente Es que ahora Estás acojonado ¿Tú qué crees? Yo también tuve una experiencia ¿Si tú no has jugado? ¿O sí? Un poquito, pero... Es que más me asustaba... Era un puto gordo ¿Y ahora que hago zago o no? Sal a la derecha Activa el flash, a ver si va a salir por los de un lado Vale, vamos bien Es que hay que tener una de las camas ¿Eh? Tres pelotas, que este está por aquí Pero escondete, puto y me ha regresado Activa el flash Activa el flash Activa el flash ¿Para qué? O sea que no lo necesito Esta puerta no estaba cerrada Si Tenemos que ir a buscar la llave del ascensor Puto baño de mierda, no Este no voy a ir Lo estoy oyendo a andar para acá Bueno chavales, hasta aquí he dejado el capítulo de hoy Porque si no me voy a acabar suicidando o algo peor No, que es broma Bueno, seguimos después Vamos a ver que hace un rato Hasta ahora